Hablamos ahora de afectaciones económicas y es que comerciantes del mercado Roberto Buembes advierten de la escasez de carne roja y un incremento de hasta 20 córdobas en el precio de la libra de queso. El motivo, la actual crisis que atraviesa el país. Jessen Espinosa conversó con los comerciantes y nos cuenta mucho más. En el mercado Roberto Buembes, los comerciantes de carne roja afirman existe un desabastecimiento del producto. Esta es la situación que estamos viviendo. Si usted puede ver, no hay carne en ningún lugar. ¿Qué es lo que hace todo esto? Es que la gente especule, que demos más caro. ¿Por qué? Porque no hay entrada de ganado, la gente tiene miedo de trabajar. ¿Qué pasa? Los apatentados que nos ponen tienen miedo a perder, por eso nos matan. Necesitamos por favor que busquen cómo dar la vía libre a los tranques porque realmente el que sufrimos es el pueblo. El consumidor es el que sufre, nos sufrimos nosotros porque de ahí también damos a alimentar a nuestros hijos, a nuestras familias. En cuanto al queso, su precio ha incrementado súbitamente. Generando pérdidas en aquellos que lo ofertan. ¿Cuánto valía la libra de queso semanas atrás y cuánto vale hoy? Es que antes he tenido un precio regular, 60, 68, 55, pero ahora estamos hasta 80, 90 cordones. La gente que no tiene facilidades para comprar no va a comer. Entonces, ¿qué pasa? Si está la gente, no puede comerlo, no lo puede comer. Se va de espalda la gente cuando escucha. Sí. Los vendedores en este centro de compras explican que con el paso del tiempo, poco a poco, los ciudadanos se acercan para adquirir los diversos productos. Sin embargo, la incertidumbre de estos es la misma de los comerciantes, quienes mantienen las medidas de seguridad ante amenazas de grupos que intentan desde días atrás penetrar para robar. Siempre están cuidando el mercado porque siempre tenemos miedo, porque no sabemos cómo estamos. Aseguran que ciertos dueños de tramos aún mantienen cerrados sus negocios. Con cámara de Larry Pérez Orozco, informó para Acción 10, Yelsin Espinosa Reyes.